Transparencia y combate a la corrupción son los temas fundamentales para la última etapa de la presente legislatura. Hay que trabajar en todos aquellos temas que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con el combate a la corrupción, que tienen que ver con la claridad de cuentas para los ciudadanos que finalmente somos sus representantes y esa es la solicitud hoy por hoy sobre qué ellos nos hacen. Por lo que estarán a la espera de la llegada de las reformas secundarias de la ley anticorrupción. Habrá que esperar a que seamos, que cumpla el procedimiento en el Senado de la República, ya una vez que han aprobado más de la mitad de los estados de la República las minutas de reforma, habrá que esperar el comunicado que haga el Senado de la República, el pronunciamiento de ya su validación y posteriormente la promulgación que haga el Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, los diputados locales señalan que trabajarán coordinados. El debate ha sido un debate de altura, el debate en base a hechos, no en base a descalificaciones, que esto ha permitido que el trabajo salga, que el trabajo fluya y esperamos que este último periodo sea en este mismo sentido, por supuesto. En este sentido, reconocen que esto ha permitido sacar adelante una serie de modificaciones necesarias a las leyes. Más del 85% de los asuntos que hemos tratado en este Congreso han sido aprobados por unanimidad, lo que representa un signo claro de la voluntad política de todas las fuerzas que tenemos representación en el Congreso, independientemente del número de diputados que seamos. Y otra cosa que hay que resaltar, que también en el porcentaje de participaciones donde no hubo consenso para el acuerdo, no fue impedimento para que hubiera una transición, perdón, para que transitáramos de manera eficiente. De esta forma, la sexagésima legislatura busca cerrar su periodo de actividades atendiendo temas pendientes, así como los referentes al ámbito federal.